Hola, muy buen día, les saludo. Mi nombre es Elisa Ramírez Sierra de la Escuela de Bienestar y Armonía de Compensar. El día de hoy deseo hablarles sobre cómo educar a nuestros hijos desde la espiritualidad. Para comenzar, vamos a definir qué significa la palabra educar. Entonces, como tal, lo que define educar es guiar, ¿cierto? Y más que todo, nos hacemos referencia a esa crianza que nosotros le estamos brindando desde nuestro hogar a nuestros hijos. Entonces, nosotros solemos identificar que los niños son los que más absorben y los que más están acogiendo la información que nosotros les estamos brindando. Entonces, ese educar siempre tiene que ir enfocado a esa guía que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, bien sea para cómo enfrentar la vida o cómo tomar acciones frente a cualquier situación. Ahora, vamos a definir qué significa espiritualidad, ¿verdad? Para poderlo definir, vamos a determinar que nosotros somos mucho más allá que este cuerpo físico, ¿cierto? Ya comprendemos que somos alma y espíritu. Entonces, lo que hacemos nosotros es integrar como tal estos tres cuerpos en nosotros y desde esta forma nosotros vamos a manifestarnos hacia nuestro entorno y, pues, por supuesto, hacia nuestros hijos. Vamos a definir qué significa educar desde la espiritualidad, ¿cierto? Como tal, nosotros, ¿a qué hacemos referencia en este sentido? A que desde nuestra casa podemos otorgarle a nuestros hijos esas guías y esas pautas para que ellos puedan ir fortaleciendo poco a poco y nutriendo su vida tanto a nivel físico, mental y espiritual. ¿Cómo nosotros podemos empezar a implementar ese educar desde la espiritualidad? Podemos empezar a realizarlo y reconociendo que educar tiene que ver con un ensayo y error, ¿cierto? Porque nosotros somos conscientes de que no siempre vamos a hacer las cosas de la forma correcta o de la forma idónea. Entonces, tenemos que reconocer y empezar a actuar desde la honestidad. Esto es algo fundamental e importante porque no quiere decir que nosotros queremos educar a nuestros hijos desde esa espiritualidad y que nos vamos a sentir presionados de actuar siempre desde una manera perfecta. Entonces, es importantísimo comenzar a ser honestos de que como seres humanos nosotros tenemos esa capacidad de ir aprendiendo y desde el transcurso de nuestra vida poder llegar poco a poco a identificar cómo nos podemos comportar frente a cualquier circunstancia que nos presenten nuestros hijos. Entonces, lo más importante y lo más relevante en este aspecto es tener la honestidad de que nosotros no somos perfectos. Y entre más nosotros nos relacionemos con ese estado, es que nosotros podemos de verdad poder actuar desde nuestra esencia sin tener que llegar siempre al perfeccionismo. Bueno, ahora para poder identificar cómo nosotros podemos llevar a educar a nuestros hijos desde la espiritualidad, vamos a fundamentarnos en cuatro pilares. El primero de estos cuatro pilares es el no juicio, el no juzgar. ¿Y por qué? Porque resulta que dentro de nuestra vida o dentro de nuestra cotidianidad, está bastante programado el estar haciendo juicios, ¿cierto? Estar revisando los demás cómo actúan o cómo hacen las cosas. Como nosotros estamos siendo un ejemplo de nuestros hijos, pues vamos a de verdad mostrarles y enseñarles que es mejor actuar desde ese sentido de que no tenemos por qué estar revisando qué están haciendo los demás o juzgando cómo actúan los demás. Entonces esto es muy importante y va muy relacionado con el respeto, que es un valor fundamental que nosotros también debemos integrar en nuestros hijos. El segundo pilar tiene que ver con la compasión. Entonces la compasión como tal se define en cómo nosotros podemos desde nuestro actuar respetar cada una de las formas de pensar de cada persona. Y esto tiene y va muy ligado a que ver con nuestros hijos porque usualmente nosotros queremos y vemos en nuestros hijos como esa oportunidad para que ellos hagan de pronto lo que nosotros en ningún momento logramos hacer. Entonces actuar compasivos en respetarle que es una vida que él está creando y que él es el que tiene el derecho para poder llegar a hacer lo que a él le guste hacer y desea hacer. Dentro de este pilar es muy importante siempre hacernos esta pregunta ¿Cómo actuaría yo desde el amor? Entonces aquí también tiene mucho que ver en el momento en que nuestros hijos de pronto estén actuando de una manera que a nosotros no nos esté gustando o de pronto las pataletas y todo esto que usualmente se suelen dar en los niños o en los adolescentes. Entonces, ¿cómo nosotros estamos actuando frente a estas circunstancias o estas situaciones que de pronto puede que a nosotros nos alteren un poco? ¿Cómo actuaría el amor? Esa es una pregunta fácil que nos permite a nosotros sacarnos de ese estado de alteración y que nos lleva un poco a tomar la calma y a ver cómo podemos actuar de una mejor manera, ¿cierto? ¿Cómo podemos actuar desde el amor? Es una pregunta que debemos integrar siempre y que de pronto si en algún momento nosotros llegamos a, bueno, de pronto a exaltarnos después podemos reflexionar y empezar a encontrar herramientas que más adelante las podamos tomar y las podamos usar. El otro pilar tiene que ver con la alineación, es el tercer pilar y en la alineación lo que vamos a alinear es nuestros pensamientos con nuestros sentimientos y desde allí poder tomar acciones. Entonces, esto realmente nos conlleva a nosotros a la coherencia y de verdad que es poder darles ese ejemplo a nuestros hijos de cómo nosotros podemos expresarnos desde lo que nosotros de verdad somos y desde lo que nosotros de verdad queremos experimentar en nuestra vida. Normalmente nosotros nos colocamos como muchas expectativas pero se nos olvida quiénes somos nosotros. Normalmente nosotros nos colocamos muchas expectativas de quiénes somos nosotros y realmente lo que estamos haciendo es olvidándonos de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser y de identificar quiénes somos nosotros. La espiritualidad tiene mucho que ver con cómo nosotros mantenemos en nuestra vida ese sentimiento de paz, ese sentimiento de armonía y ese sentimiento de equilibrio. Entonces, tenemos que integrar esto en nuestra vida para que con ese ejemplo que nosotros le damos todos los días a nuestros hijos ellos entiendan y comprendan que desde lo que cada uno de nosotros somos podemos de verdad llegar a ese estado de armonía y de bienestar. Ahora vamos con el pilar número 4 y este es el de el estilo de vida. El estilo de vida va muy relacionado a qué como familia somos nosotros, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores. Entonces, aquí lo que vamos a ver y a resaltar es inculcar todo el tiempo a nuestros hijos cómo nos gusta a nosotros mantenernos en nuestro hogar. Es ese estilo de vida que hemos impregnado en nuestro hogar, en nuestra familia y en este sí les puedo dar un tip y cómo recordarlo todo el tiempo y es escribiéndolo, ¿sí? Podemos colocarlo en una parte que sea visible para todos en donde resaltemos qué nos gusta a nosotros mantener en nuestra casa. Ejemplo, reír, respetar, sí, esos valores que siempre nos acompañan ser honestos y que de verdad que están haciendo parte del día a día y que así mismo lo podemos estar nutriendo. Para siempre recordarles a nuestros hijos quiénes somos nosotros y cómo desde donde nuestro ser podemos experimentar ese día a día, podemos llegar a enfrentar cualquier circunstancia o cualquier eventualidad que se nos presenta en la cotidianidad para poder actuar desde lo que somos. Tener ese recordatorio es muy importante ya que nos permite a nosotros poder manejar nuestras emociones siempre manteniéndonos desde donde nosotros somos. La invitación entonces y lo más importante es reconocer que el ejemplo es lo que de verdad es lo que prima para poder educar a nuestros hijos y más si lo queremos desde la espiritualidad. Entonces recordemos que la honestidad es muy importante reconocer quién soy yo para que así mismo siempre nuestro hijo pueda actuar también reconociendo quién es él. Y recordemos que nosotros somos amor, somos paz, somos alegría. Muchas gracias, les deseo un excelente día. Gracias por estar con Compensar.